El tiempo es lo más valioso, porque no regresa. Facilita las cosas y concéntrate en generar valor. Pero, ¿cómo funciona? ¿Negocios, escuelas, locales, empresas, hospitales, pantallas, computadoras, software, diseño, codificaciones? Nosotros los encargamos. Ten todo a la mano, o mejor aún, hago clic. Encuentra lo que buscas. Olvida los viejos cupones que tenías que llevar en la cartera. El fútbol no es uno, la tecnología también. Simplifica las cosas e incrementa tus dedos. Simplifica las cosas e incrementa tus dedos. Ten todo en el celular, y aumenta la confianza de tus clientes. Debes saber que tener un app no es una tendencia, es una necesidad. Nosotros creemos que el tiempo es lo más importante. Es por eso que nuestro objetivo en la Coats es simplificar tu vida. ¿Eres innovador, empresario, ejecutivo o el director de una empresa? ¿Quieres incrementar tus ventas, encontrar nuevos canales, hacer eficientes tus procesos internos o innovar en tu negocio? Aquí, te enseñamos cómo. Es sencillo, son cuatro pasos. Primero, desarrollamos la idea junto a ustedes. Una vez concretada, se especifican las funciones de las plataformas digitales y el contenido. Después, hacemos el diseño y el branding. Finalmente, la programación le da vida a todo. Y por último, se lanza al público. Estas son algunas de las empresas que han confiado en nosotros. Ten más tiempo para generar valor y creatividad. El mundo digital es el éxito para tu empresa. Somos la mejor solución. Simplificamos tu mundo. No. No. No.